Esta va para ti, mira Como ha encendido la ve en esta boca mujer Eres hermosa como un sol, la rosa divino del jefe Tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual Deja mi vida que tu boca yo pueda besar Déjame amarte, deja de besarte Quiero entregarte mi corazón Como ha encendido la ve en esta boca mujer Eres hermosa como un sol, la rosa divino del jefe Tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual Deja mi vida que tu boca yo pueda besar Eres hermosa como un sol, la rosa divino del jefe Como ha encendido la ve en esta boca mujer Eres hermosa como un sol, la rosa divino del jefe Tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual Deja mi vida que tu linda boca yo pueda besar ¡Viva! 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 ¡Viva!